Hola, gracias a ti por tenerme acá presente, estoy muy contenta de hablar de la película y de que por fin todos la vean ya, que sí, dentro de nada. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar pendiente del cine, del cine venezolano, por apoyarnos a los productores, a los editores, a los proyectos, muchísimas gracias por estar pendiente y bueno. Primeramente quiero darles las gracias a ustedes por haberme invitado de nuevo a esta, a mi casa, porque ya desde el primer día que Luis me invitó una vez a esta cabina, pues quedé como enganchado. Sí, es que en esta casa Irving tiene el cuarto de huéspedes. Y yo felicitarlo, porque hay que seguir construyendo y seguir teniendo espacios como estos, todos sabemos lo difícil que es mantener un espacio cultural, así que yo los felicito por la disposición, el empeño y el cariño que le ponen a las cosas. Porque da gusto venir a hablar de estas cosas con gente como ustedes que también disfrutan lo que hacen y bueno, ya saben que siempre la disposición, el apoyo que necesiten, de mi parte lo van a tener. Se define su casa y Jorge Roy es su amigo, así que lo que necesiten. Yo le doy las gracias a ustedes por esta oportunidad tan bella. Alejandro Hidalgo, director de la Casa del Fin de los Tiempos y el Exorcismo de Dios acá, pues en exclusiva para ustedes desde el Estado Mérida, desde el Festival del Cine Venezolano. Bienvenido Alejandro, gracias por estar acá, por volver a nuestro país en esta edición. Gracias a ti hermano, contento de compartir contigo y con el público merideño. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por estar pendiente de este estreno y apoyarme. Un beso grandísimo pues a todos los lectores y oyentes de La Magia del Cine y por supuesto a todo el equipo de La Magia del Cine. Y bueno, aquí estamos a la orden. Jackson Gutiérrez, para ustedes amigos, acá en Magia del Cine Radio. Hola, bueno, gracias. Esa presentación estuvo genial, muchísimas gracias, de verdad. De libreto, de libreto. De libreto, yo creo que estás copiándote por ahí. Sí. Primero, quiero decirles que es un placer poder estar acá con ustedes en el espacio para conversar acerca de lo que ustedes quieran. Bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer porque ya la sentimos como amiga de la casa. Es parte de Magia del Cine. Rebeca Lindelfeld, qué gusto tenerte por acá, Rebeca. Igualmente, muchísimas gracias por tenerme hoy en el programa. Es un placer y que bien estar en vivo hoy y no ya desde Madrid como la otra vez. Así es, bueno. Gracias, gracias Erika. Bienvenida. Gracias Luis por la invitación. Ustedes saben que yo siempre estoy muy feliz de poder estar aquí y acompañarlos. かibianos. Corazones Fa la 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 Ropa alegre Hoy vestimos Fa la 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 Cantaremos Villancicos Fa la 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 Ay que belleza Dios mio Trama 20 segundos Checa Latinoamérica Harley Quinn You don't own me I'm not just one of your many talks You don't own me Can't say I can't go away On the floor Bien De verdad Gracias Leisha Gracias por acompañarnos Yo soy Andrew Digamos que yo creé Una página de YouTube hace unos meses Porque la verdad Lo que más me gusta en la vida Son las películas Las series Los videojuegos Pero mi amor Sobre todo Son los superhéroes Entonces Digamos que Quise crear una página Donde yo pudiera Hablar de todo Este tipo de cosas Donde pudiera expresar Mis opiniones Mis comentarios Carolina Jiménez García Es llevar mucha carga Y mucha responsabilidad Diría yo Bueno Muchísimas gracias a todos A ustedes Por esta entrevista Tan amena Por este reencuentro Tan bonito Y por haber permitido Hablar sobre el proyecto Y sobre una Digamos una faceta nueva Yo como actriz En producciones Fuera Y en Venezuela Y con estos dos grandes Para dar obviamente Más a conocer Su trabajo Y su aporte Tanto al cine Como a la televisión En el mundo En general Muchas gracias Luis Y a todo el equipo Por darme Este momento De reunirme con Indra Y con Carlos Esto es lo más Maravilloso Que me habéis regalado Muchas gracias Y un placer Estar con vosotros Y Felicitaciones Verdad muchachos Sigan así Tienen que tratar De que el programa Sea diario Tienen que luchar Para que el programa Tenga muy buenas sintonías Que estoy seguro Que la va a tener Y la tiene Y empiecen a mercadear Empiecen a hacer Sus propuestas Por escrito Para llevarlos A clientes y anunciantes Que eso es lo que va a ser Que Esto no se hace Esto es un trabajo Si bien es De vocación De amor Tiene que estar ligado Con el área De publicidad Y mercadeo Si estas dos cosas Ustedes las manejan bien Van a obtener Muy buenos beneficios Que son audiencia Gente que los quiera Que los aprecie Y Que el mensaje Que estén dando Llegue Y eso incluye A las agencias de publicidad Clientes y anunciantes Que el mensaje llega Y como llega el mensaje Llega el dinero Llega el dinero Y que se va a hacer No 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 Gracias.